Y la policía ha capturado a peruanos que simulaban ser del tren de Aragua para impartir miedo. Además, en el siguiente reportaje no solo les vamos a mostrar, y atención con esto, una nueva modalidad de extorsión en la que cualquiera podría caer, sino que también les vamos a contar el calvario que vienen sufriendo los micro, micro y pequeños empresarios que son las principales víctimas. Patricia Huaraz tiene el informe. Nosotros estamos activos. Extorsiones que se repiten día tras día. Hay comerciantes que no pueden trabajar sin ser amenazados o asesinados. A continuación, la pesadilla que viven los emprendedores cuando reciben el llamado del maleficio de los cobradores de cupos, pues ahora las bandas conformadas por peruanos se hacen pasar por integrantes del tren de Aragua. ¿Ellos se hacían pasar por qué organización criminal? El tren de Aragua. Esta víctima que prefiere no mostrar su rostro por temor a represalias, es una mujer que con mucho esfuerzo logró tener bajo su mando una empresa de mototaxis. Trabajo honesto que se convirtió en una amenaza de muerte, pues los delincuentes le pedían 3.000 soles mensuales para dejarla en paz. Y me volvieron a amenazar de muerte, me volvieron a matar. Y ahí el día siguiente pusieron una bomba a mi casa. En un inicio fueron 1.200. Estos criminales eran extorsionadores de sangre peruana, que fingían ser la organización del tren de Aragua, para así atemorizar a los agraviados, pero luego de un tiempo mostraban su verdadera identidad. Tomaron un video de mis motos, de mi casa, me mandaron una tarjeta hacia mi tesorero, con balas. ¿Las personas que te llamaron eran extranjeras, eran peruanos? Estos son los rostros de los sujetos que están detrás de las amedrentaciones, jóvenes que fueron capturados por la policía y que venían sembrando el terror en San Juan del Urigancho, solicitando a los negocios una cuota por resguardo, yendo a cobrar siempre a bordo de motos que fueron incautadas. Desde el mes de julio venían llamando constantemente por teléfono a una empresaria que conducía una empresa de transportes. Ella pues tenía, en su asociación tenía 140 personas que trabajaban con ella. Ellos inicialmente se identificaron como que eran integrantes de esta banda criminal que es el 3 de Aragua, y sencillamente pues con la finalidad de ocultar en realidad su verdadera identidad y aparentar pues que eran extranjeros. Lo que yo pasé, mi familia pasó, no se lo decía a nadie, no quiero que sigan pasando en el frente todo lo que yo he vivido. Intimidaciones que en muchos casos se materializan, como le sucedió a un par de administradores de una empresa de deliveries, al que le detonaron un explosivo casero al no dejarse extorsionar. A ellos le pedían una fuerte cantidad para no atentar contra sus vidas. ¿Postería? Escúchame, no estamos acá, te hemos echado a palo, te estamos llamando de penal, ¿me entiendes? ¿Y a dónde? Te vamos a dar protección a ti, ¿me entiendes? ¿No me entiendes? Te estás equivocando de persona, hermano, te estás equivocando de persona. Mira, 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 viejo. Uno paga, se mueren sus tres hijos. Hace un mes nos llegaron un mensaje escrito, oliendo a veneno con tres balas, pidiendo la suma de 80 mil soles. Una víctima más de sujetos que no le tienen temor a nada y que su único fin es hacerse de dinero fácil a costa de otros. Vemos que el gobierno no hace nada, ¿no? Porque prácticamente hemos llegado al colapso ya de la inseguridad porque, o sea, nadie te puede ver que tengas algo. La misma situación pasaban los comerciantes de un mercado en San Martín de Porres y es que al parecer nadie se salva de estas lacras que vienen apoderándose de los distritos de la capital. Una banda conformada por peruanos y extranjeros que pasaban de puesto en puesto, recolectando la cuota diaria. Era una mujer la que recibía el dinero de manos de los vendedores. Ella venía cobrando y atrás venía el ciudadano venezolano, quien era el que la chalequeaba a ella. Y en otro lugar cobraba otro ciudadano peruano con una camisa de supuesta seguridad, le requería el dinero a los comerciantes. Y los comerciantes accedían a este pago. Mire, estos señores son los que me quieren cobrar. Me están extorsionando, me voy a montar mi java. Tras un exhaustivo operativo, se logró capturar a tres de sus integrantes que estaban fuertemente armados, sujetos que ya eran conocidos en la zona del cono norte por su manera de delinquir. Aquellos que no accedían al pago los amenazaban con causarles lesiones a su integridad física. O de lo contrario, dejan muchas veces una munición. Ahora los criminales también utilizan las redes sociales para extorsionar. Atención con esta nueva modalidad, donde los delincuentes enamoran a sus víctimas para luego cobrarles sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares. ¿Tú crees que esta persona se encarga de quizás por ahí enamorar o quizás convencer a las chicas? ¿Para qué? ¿Para luego extorsionarlas? Definitivamente. Eso es clarísimo. ¿Cuánto es lo que tú le llegaste a dar en total? Más de 25 mil soles. Lo que empezó como algo virtual se convirtió en toda una pesadilla para esta emprendedora, que durante más de un año vivió atemorizada trabajando para pagarle a los extorsionadores. Estos son algunos de los montos que ella yapeaba a este hombre que le embaucó con engaños. ¿Cuánto es la cantidad que te empezó a pedir? Primero empezó con mil soles. Llegó una fecha en la que yo no pude pagar. Inclusive vendía marcianos, sumitas, polladas, limpiaba casas, iba a trabajar de madrugada. La verdad es que me maté. Me dijo que esas personas se encargan de extorsionar. Son traficantes de niños, hacen muchas cosas feas. Solamente lloraba, lloraba todas las noches, quería hasta suicidarme. Ahora este sujeto se encuentra tras las rejas, mientras una de sus tantas víctimas aún no tiene horas de tranquilidad, a pesar que ya se encuentre capturado. Por lo que hace un llamado a las autoridades para que ese criminal de 28 años permanezca muchos años en la cárcel y no salga en libertad. Estamos acá en la intervención del detenido, la intervención de acá del extorsionador. Vamos a gustar. Del extorsionador. Y los mensajes que ellos mandan ya tienen ya esa particularidad. Son amenazantes, inclusive en algunos casos detallan la forma como los van a matar. Le dicen que les van a cortar la cabeza, las manos, los van a descuartizar. Ese es el fin que quieren ellos, que a través de esos mensajes se quiebre psicológicamente el agraviado. Y que la única manera que les queda ellos solamente es pagar para lograr una tranquilidad. Bueno, si lo han hecho ya paga ya hace... Hace como 3 o 4 meses. ¿Y el chofer ya ha sido herido en el segundo carro? Sí. ¿Has sido herido? Así ha sido herido. Acá hay una granada de guerra, ¿no? Sí, con cuidado. Ya, no lo toca porque tiene que venir. Ya, ¿qué más? Algunos viven para contarlo, en cambio otros no solo se convierten en blanco de la extorsión, sino también del sicariato. Todo por no pagar un par de soles, una triste realidad que se viene viviendo en nuestro país. Un delito que este año ha venido en aumento, pues todos los días vemos casos de ciudadanos que denuncian estar bajo las amenazas de estos criminales. Y es que a pesar de los constantes operativos y detenciones que se realizan todas las semanas, pareciera que el cobro de cupo no tendría cuando acabar. A causa de extranjeros o de peruanos que copian la forma de delinquir del tren de Aragua. Ya hemos desarticulado 31 bandas de torcionadores, solamente en mi unidad, nada más, ¿no? Y lógicamente, pues, a nivel nacional, articulando con otras unidades, ya se están desarticulando 235 bandas a nivel nacional. Y con la denuncia oportuna de los ciudadanos vamos a poder también luchar frontalmente contra este crimen que ahora, pues, está en auge. Y a pesar que temen dar la cara, todos estos casos fueron de peruanos emprendedores que tuvieron el sueño de hacer negocio, pero que lamentablemente se convirtieron en víctima de la extorsión. de la extorsión.